Acceso Sin Límites es de N.J. Productor Que la muchachita de ese politécnico de familia humilde maneja valores Que tú puedas hacerte famosa con un Instagram a través de cómo aprender a cocinar De un baile prudente, porque nos encanta bailar Nacimos con alas, señores Somos mariposas, desde antes de nosotros nacer Dios nos colocó alas en nuestras espaldas Que tú puedas tener un Instagram que confirme tu grandeza humana Tu valor propio, tu amor propio Que tú sepas que vivir a plenitud no es vivir en una casa con piscina y un carro del año Porque al final, el día que te mueras, tú no te los llevas Que tú sepas que vivir a plenitud es tú hasta disfrutar esta canción Desde el principio hasta el final Y que tú sepas que siempre habrán personas Que tú viviendo en plenitud dentro de tus valores Habrán quienes los duden, duden de ti Porque van a dudar de ti Van a dudar de tu cambio Esta nunca lo va a lograr Van a dudar de ti Pero que tú tienes que sellarte con un sello Imborrable Tú tienes que sellar tu vida Y tú tienes que empujarte a lo que es una vida positiva Que los dolores del alma y las agresiones del hogar No se borran tú lacerando tus brazos Tú usando juca Tú tomando alcohol Tú teniendo un sexo desenfrenado Que todo lo contrario, eso te autodestruye Diferente a cuando tú eres capaz de crear una manualidad De ayudar al prójimo De bendecir tu hogar De pertenecer a grupos voluntarios De tú hacer cosas en tu escuela Que te abren las puertas a la creatividad De tú acercarte a grupos hasta de adultos Y formar otros grupos en los cuales puedan crecer todas juntas Que ustedes nacieron para demostrar al mundo Que todas somos un grupo de hormiguitas Que tenemos que vivir al presente No como que se nos va a ir Porque no se nos va Simplemente la página cambia Que tú vivas el presente Con el deseo de saber Qué es lo mejor que tú vas a hacer mañana Y qué es lo que tú no puedes hacer mal Que hiciste ayer o anteriormente Que nosotras nacemos con unos labios maravillosos Para pintarnos Y que luego podemos besar al chico que más nos guste Pero que al mismo tiempo Es tanto lo que me gusta Que no le permito que me toque donde no debe Porque es que mi amor propio Yo no te lo puedo poner a ti como chico en bandejas de plata Es que mi amor propio me da tanta integridad Que por mí explótate si quiere Pero aquí la que manda en mí soy yo Soy yo Nadie más Y que si por casualidad hay alguien que te agrede E interrumpe tu inocencia Que tú aprendas a ser resiliente buscando ayudas Hay ayudas Hay personas que van a creer en ti Aunque las fotos no se vean Si hay una manera Todo lo que quiero Hay que le pasar a estos viejos Que no ve lo que yo veo Para que quieres cambiar Acceso sin límites Es de NJ Productora NJ Productora Marcamos la pauta a seguir